Antioquia debutó en el fútbol playa de los Juegos de Mar en Coeñas con un triunfo contra Sucre. Esta tarde le toca enfrentar a Santander. Tiffany Murillo inició su carrera deportiva en Arabia Saudita y allí dejó su propia huella. Una vez yo fui a Dubái y pues me gané de primer puesto y yo también he ido a Doha y también me gané de primer puesto. Ahora participará por primera vez en un campeonato suramericano y sus objetivos salen a flote con su propia motivación. Yo lo que me voy a proponer es tratar de ganar medalla y tratar de hacer lo mejor que yo pueda, mejorar todos mis tiempos. Y pues sí, y ya. Para Juan José Giraldo la historia en la natación inicia para mejorar su salud física. Yo empecé en la natación desde los seis años porque yo tenía, yo sufría de problemas de asma, entonces pues mi mamá tomó la decisión de meterme en natación. A partir de ese momento yo, bueno, empecé a entrenar normalmente tres vecescitas a la semana. Después de diez años practicando el deporte acuático, Juan José cumplió su sueño de pertenecer a la Selección Colombia. Para mí ser Selección Colombia es algo muy gratificante y algo muy especial, pues estoy representando a mi país, pues algo muy importante para mí. Ambos deportistas hacen parte del grupo de ocho nadadores que viajará el próximo 9 de noviembre a Lima, Perú, para disputar los Juegos Juveniles Suramericanos de Natación.